Lo que hemos hecho es un repaso rápido de las más importantes modificaciones que se han hecho, como es el ataque prometedor, la oportunidad manifiesta de gol, de cuando un jugador tiene que tener condición para ver si es que puede jugar o ser sancionado con tarjeta amarilla roja, cuando se hace que un integrante del cuerpo técnico comete una infracción. Y bueno, con bastantes casuísticas, imágenes, hemos visto un buen trabajo el día de hoy y creo que también el profesor Roberto Mosquera, que ha intervenido con todo su equipo, han sido satisfacidos con sus inquietudes. Y bueno, esto no queda acá. Como yo siempre le digo a Gustavo, las puertas de la CONAR están abiertas para conversar, para dialogar, porque el fútbol es así, el fútbol es de todos, el fútbol es de los jugadores, los árbitros, los periodistas, los dirigentes y del público. Y seguimos siendo amigos. Lo único que hacemos es cumplir uno de nuestros objetivos como Comisión Nacional de Árbitros, abrir las puertas, dialogar, explicar las innovaciones, explicar las sanciones que se han llevado a cabo en los partidos y lo más importante, el diálogo y la comunicación, para que todos se queden satisfactos de si hubo un buen arbitraje y si no hubo un buen arbitraje, como en todo lugar, tomar las medidas correctivas. Y creo que, no creo si no estoy completamente acertado, de que hoy día el cuerpo técnico de la Alianza Lima ha sacado mucho provecho para los sucesivos partidos que se vienen de aquí en adelante. ¡Gracias!